Ahora una muy linda canción que se llama Te estás olvidando de mí El mensaje lo trae para ustedes esta excelente artista tan querida en el Festival de la Una que es Miriam Luz Te estás olvidando de mí sin darte cuenta Te olvidas que soy feliz de otra manera No quiera poner a mis pies una chimera Me hiciste riqueza mayor que tú me quieras ¿Y ahora quién tengo cerca? Quiero decirte verdades que no me gustan los sueños que yo quiero crear y darle Te voy a robarle al sol un piránico de color para iluminar tus males Te estás olvidando de mí sin darte cuenta Yo necesito mi amor sentirte cerca que no me gustan los sueños que yo quiero realidades Te voy a robarle al sol un piránico de color para iluminar tus males para iluminar tus males ¡Oh! 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 ¡Oh!